La realidad sobre la demanda de los hijos de Jenny Rivera a su abuelo Pedro Rivera La familia Rivera está en el ojo del huracán y esta vez la noticia es de alto impacto ¿Quién podría imaginar que los propios hijos de la diva de la banda Jenny Rivera demandarían a su abuelo, el mismísimo Pedro Rivera? Así es, Jacqueline, Michelle, Yênica y Juan Ángel, hijos de Jenny se embarcaron en una dura disputa legal contra su propio abuelo ¿La razón? Nada más y nada menos que la herencia millonaria que la mariposa de barrio dejó tras su trágica partida Han pasado más de 12 años desde que Jenny Rivera falleció en aquel trágico accidente en 2012 Sin embargo, la herencia que tanto trabajo le costó construir sigue generando conflicto entre los Rivera La demanda liderada por Jacqueline Rivera, CEO de Jenny Rivera Enterprises fue presentada en septiembre de este año Los nietos de Pedro Rivera acusan a su abuelo de mal uso de la música y el legado de su madre Según ellos, la disquera Cintas Acuario, propiedad de Pedro habría explotado indebidamente las composiciones y derechos comerciales de Jenny afectando el patrimonio que el artista dejó a sus hijos Pero después de meses de tensión y controversia la resolución del juicio no salió a favor de los hijos de Jenny Pedro Rivera, en un inesperado giro de la historia ganó la demanda y se mantuvo firme en su postura asegurando que todo lo que hizo fue dentro de lo legal A través de sus redes sociales, don Pedro Rivera lanzó un mensaje que ha causado revuelo en redes sociales Perdieron los chamacos Dijo en un video que no tardó en volverse viral Muchos seguidores de Jenny Rivera no tardaron en reaccionar con sorpresa y hasta indignación por la manera en la que el patriarca de los Rivera se refirió a sus propios nietos La reacción en redes sociales fueron inmediatas y divididas Un sector de los seguidores de Jenny no pudo ocultar su tristeza al ver como esta disputa empaña la memoria de su ídolo Para muchos la imagen de la diva de la banda no debería quedar manchada por problemas familiares Sin embargo, otros fans se mostraron del lado de Pedro Rivera señalando que el patriarca solo defendía lo que también ayudó a construir junto con su hija Pero lo más sorprendente es que a pesar de esta resolución la historia aún no termina Existe una nueva batalla legal en camino Los hijos de Jenny han solicitado una auditoría completa sobre las regalías y ganancias de la música de su madre Alegan que quieren verificar si la distribución de esos ingresos se ha realizado de forma justa y legal La cantidad que está en juego no es menor La fortuna que Jenny Rivera dejó al partir se estima en 25 millones de dólares Una cifra que sin duda eleva la atención dentro de esta familia Es importante recordar que la hija mayor de Jenny, Chiquis y Rivera se encuentra fuera del testamento Jenny y Chiquis tuvieron un distanciamiento en los últimos años de vida de la cantante lo cual llevó a Jenny a excluirla de la herencia Esto ha generado aún más rumores sobre las intenciones de los hermanos en el pleito contra su abuelo ya que para muchos Chiquis debería tener derecho a una parte del legado de su madre ¿Qué opina la audiencia? ¿Quién tiene la razón en esta batalla de poder, dinero y derechos de explotación? Para algunos Pedro Rivera es el padre de la gran Jenny Rivera y su experiencia y trabajo en la industria le dan derecho a proteger el legado de su hija a su manera Para otros, los hijos de Jenny solo están defendiendo lo que su madre les dejó tratando de evitar que terceros exploten la herencia de quien fuera su madre Pero la gran pregunta sigue en el aire ¿Habrá paz en la familia Rivera? ¿O esta disputa seguirá en pie? afectando a la imagen de una de las artistas más queridas de México Por ahora la tensión se mantiene y la opinión pública no deja de girar en torno a esta polémica ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!